Varios de los convenios que tiene el Ministerio simplemente para saber cómo se han ido evaluando esos convenios, los beneficios que generan, cómo esto incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ver cómo se están usando los fondos. Entonces en este caso lo que tenemos que ver es, estos fondos están contra determinados resultados, pero resulta que en el MED nadie ha evaluado eso. En los, no sé cuántos, 30 años que tiene la relación entre el Ministerio y la FOD, se ha venido dándole recursos a la fundación para la ejecución del PROE. Es el programa de informática educativa que se le encargó a la fundación. Nosotros vimos que el convenio, la razón por la que se ha hecho revisar el convenio también es porque finalizaba el 6 de febrero de este año. Y mientras lo revisamos hicimos una extensión ahorita a mayo. El problema de fondo aquí es la responsabilidad del MED y por ese motivo y en el marco de la Ruta de la Educación se estableció lo que nosotros llamamos el Programa Nacional de Formación Tecnológica que une los diversos... World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?